Y si Dios quiere, por sexto año consecutivo. Y bueno, estamos en los preparativos, junto a un grupo de gente como Fabián Prisoliz, Paula Jiménez, la gente de Vélez Arfil, una iglesia también que nos ayuda, que nos asiste. Así que bueno, tratando de armarlo por sexto año consecutivo. Contanos un poco acerca del evento, dónde se va a realizar, a partir de qué hora. A partir de las 2 de la tarde, en el barrio Rucci, Baldovino 1564, hay una plaza, ahí está la radio mía también, y hacemos todo ahí, donde comenzó todo, hace 6 años. Así que bueno, cada año es difícil, se pone difícil. Entonces, bueno, le decimos a la gente que quiera colaborar, ya sabe cómo nos manejamos, cómo me manejo. Así que bueno, necesitamos la ayuda de todo. Esto se hace con la gente trabajadora, la gente de barrios, donde nos ayudan con su caramelo, con su torta, así que lo hacemos entre todos. No tenemos una gran ayuda grande de algún político o algo, pero nos manejamos entre nosotros, y bueno, siempre sale bien igual. ¿Ideal para pasar un domingo en familia y que se diviertan los más peques? Sí, por supuesto, porque está invitada toda la familia. Nosotros decimos que no los dejen solo a los chicos, que no los manden y listo, se queden en la casa. Es un día especial para ellos, entonces yo creo que la familia debe estar presente también, acompañando al chico, y se van a divertir también, porque pueden tomar chocolate, tortas, golosinas, pueden recibir los grandes también. Lo hacemos para todo. Y mucha música, también va a estar Zumba, también van a bailar Zumba, Lorena Campelo, Alejandra Italia, los payasos de América que vienen a cantar en vivo también. Así que bueno, muchas cosas, muchas actividades para hacer un día especial del Día del Niño el domingo. A partir de las 2 de la tarde, recuerdo. ¿Cómo estuvo el año pasado? Te digo, siempre se hace difícil, digo, vendrá gente, no vendrá, viste que siempre nos toca días feos, pero había más de 600 personas, hemos juntado mucho más. La verdad que nos sorprende y nos gusta, porque valga la pena el sacrificio que hacemos al ir gente, al ir chicos, muchos chicos, donde la pasan bien, con peloteros, con muchas cosas. Volvemos a los Juegos de Carmes, de antes, así que le hacemos recordar a los chicos lo que hacían los grandes. El sacrificio es grande, son momentos difíciles, y sí, la gente busca llevar a los chicos donde se pueda atender, donde se lo puedan atender, o brindarle una tarde linda de juegos, de muchas cosas. Pero entre todos lo logramos, siempre sale lindo, la verdad que sí. Y si nos quieren acompañar o ayudar con algo, bienvenido sea. Recuerden que lo hacemos entre trabajadores, entre gente de casos recursos, que son también los que van, pero siempre nos dan una mano. La gente más trabajadora es la que más ayuda. Así que agradecido. ¿Cómo tienen que hacer aquellos que quieran acercar alguna donación? Sí, lo llevan a mi radio, Balovino 1564 Barro Rucho, con Fabián Brizoliz, que es muy popular también, y si no, al 15484097. Bien agradecidos, recuerden que pueden ir todos, llévense el termo, el mate, después se toman un chocolate también, y escuchan mucha música, los papás, los abuelos, los tíos, todos. Gracias, muchas gracias a Canal 12 por estar siempre presente con nosotros y con todos. Tranquilauca. Gracias. Gracias.